Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing Hoy, como veis en el título, os traigo la New 3DS, la Hyrule Edition Ya sabéis que, bueno, ya he dicho mil veces en el canal, si sois nuevos, pues bueno, esta es la primera vez que digo Pero me encanta Zelda, para mí es una de mis sagas favoritas Y aprovechando que ha salido una nueva edición de New 3DS, que Hyrule Edition, que es de Zelda, ¿vale? Y dorada y es bastante, bastante bonita Pues me he echado para adelante O sea, que tenía y llevaba años queriendo comprar la 3DS Por algunos juegos que ya sabéis que siempre me gustan O sea, tipo Super Mario, los Zelda Pues estos tipos de juegos, ¿no? De Pokémon, por ejemplo, este tipo de juegos Y bueno, por fin, por fin con esta edición me he echado para adelante Lo he comprado y os traigo aquí el unboxing de la New 3DS El jueves, o sea, dentro de un par de días haré el unboxing de varios juegos, ¿vale? Que he comprado y que voy a comprar, ahí tengo cogidos unos juegos Por eso quiero enseñar todos los juegos a la vez Entonces os subiré el jueves Y poquito más, lo primero, bueno El adaptador de corriente que viene aparte, ¿vale? O sea, esto me parece una putada Pero bueno, en Amazon costaba 6 euros Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Me parece una putada que no traiga dentro de la consola Eso me parece mal O sea, me parece mal Y bueno, lo importante de la edición Bueno, de la consola, ¿no? Que es la New 3DS Hyrule Edition La verdad que es preciosa O sea, es súper bonita, ¿vale? Ya he estado jugando un poquito La he vuelto a meter para que veáis cómo es el unboxing Pero es la verdad muy, muy, muy bonito, ¿vale? Se abre desde aquí Muy sencillo de abrir y de sacar la consola Veis aquí cómo se abre ¿Vale? Y aquí tenemos el manual de instrucciones Unas cartas de realidad aumentada Que los juegos de realidad aumentada están muy chulos, ¿vale? Y aquí tenemos la consola, ¿vale? No hay nada más O sea, solo es eso Y sacamos la consola de aquí ¿Vale? Ya veis Y aquí tenemos nuestra consola New 3DS La Hyrule Edition La verdad que es súper bonita Ya veis Es muy bonita Y en realidad, o sea, es más bonita que aquí Que estáis viendo en un vídeo, ¿vale? Se abre así, ta, ta, ta Y ya veis Es muy, muy, muy bonita O sea, es que me encanta O sea, he jugado un poquito Solamente para probar algunos juegos A ver si estaban bien Para devolverlos y no Y la verdad que es increíble O sea, de verdad, ¿eh? O sea, una experiencia increíble Llevaba mucho tiempo queriendo comprar esta New 3DS Y por fin ya he dado el paso Ya sabéis que ahora me falta la Wii U O sea, tengo muchas ganas también de la Wii U Tengo varios juegos de la Wii U Sin tener todavía la Wii U Como tengo en New 3DS Ya sabéis que En Zelda Mayoras Mask Ya hice el unboxing de la 3DS Ya lo tengo comprado Y también el Link Between... Between, no Between World Creo que es... Link... Sí, creo que se llama así Joder, ahora no estoy seguro del nombre del juego Pero bueno Esos dos juegos ya los tengo Esos dos celdas Y luego haré un unboxing de varios juegos más Que tengo para New 3DS Que todavía no he hecho el unboxing, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado este análisis No, este unboxing Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y el jueves subiré los juegos que he comprado Para la consola, ¿vale? Pues nada Espero que os haya gustado Y... ¡Adiós!